bienvenidos una vez más a mi casa durante esta cuarentena yo no sé ustedes pero yo estoy aprovechando para limpiar organizar ordenar decorar así que quiero compartir con ustedes otra decoración que voy a hacer en el día de hoy aprovechando las cosas que tengo en casa tengo algunos cuadros tengo algunos algunos marcos que quiero aprovechar quiero hacer otro cuadro pintado en acuarela súper súper sencillo y en el día de hoy quiero redecorar esta pared que ven atrás mío arriba del sillón quiero hacer un poco de atención en esta parte porque siento que está un poco vacío entonces quiero que me acompañen y quiero decirles también que la mayoría de los cuadros que voy a usar de los diseños los vendo en mi tienda de etsy así que voy a dejarles el link por si hay algún diseño que les gusta lo pueden adquirir digitalmente bueno empecemos bueno estoy presentando en el piso todos los cuadritos como para poder ver cómo es que me gustan como me gusta la distribución los tamaños en ese blanco del medio como no tengo arte lo que voy a hacer es hacer un arte en acuarela súper súper sencillo con los colores de mi decoración bueno quiero usar colores que van con la decoración de mi casa tengo naranjas tengo azulado chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video